Música Con él en la ciudad, con el paseo, con él vas a volar Conmigo juegas, con él siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy harto, no me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira que ironía querida, él no te ensega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Música Música Con él siempre con él, y yo estoy solo No me siento bien porque no soy un tonto Esto es así, de cualquier modo Tú intimas con él y yo me quedo solo Con él siempre con él, y yo en silencio ¿Cómo puede ser así tu amor secreto? Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y ya no puedo más, esta batalla no es igual Y mira que ironía querida, él no te ensega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada Y mira que ironía querida, él no te ensega nada